¡Suscríbete al canal! Bueno, cuarto o quinto, seguro. Pues nada, lo dejamos y vamos a continuar, ¿vale? Ellos están durmiendo. Ella va a tener que levantarse pero casi que ya. Así que... Baja... Abril. Y te vas a comer... Lo que te da gana, por lo que veo. ¿Qué estás comiendo? Bueno... Sangui de queso. Joder... Es que van a lo suyo, le mando... O sea, le voy a mandar a Brianna a veras y se prepara ella otra cosa. Pero bueno, da igual. Mientras que se quite el hambre, de momento no me importa mucho. Vale. Son las 6 de la mañana. Este debería empezar a despertarse ya. Pausa. Abrir. Comer el cuerpo de cereales, venga, ¿vale? Después... Vejiga... Usar... Después... Ya está, ¿no? Y después te quedamos en la ducha. Vale. Y ella... Está comiendo... Después tendrá que usar esto... Después tendrá que quedarse una ducha... Y... Ya está. Oh... No sé. Venga, así... Son muy rápido. Vamos a matar. El último ya recogré a todos. Y ya está. Porque está incómodo. La minería aquerosa. Cabe en tu padre. Oh... Kumbaya. Oh... Toto. Huh... Erichu. Oh... Venga, ahora sí la. Que no acá. ¿Te vas a ir a clase. ¿Ya o no? Y 것은... SVI? ¿Te vas a ir a clase ya, hija? E els te hayas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Vamos a darle que venga a limpiar. Ya está. Vale, una tía que venga a limpiar. No, 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 no. No, 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 no. Proyecto escolar. Los estudiantes pueden elegir qué trabajo quieren hacer para el próximo proyecto del INSTI. ¿Debería en Florentina elegir uno fácil para asegurarse una buena nota o buscar uno más difícil y aprender algo nuevo? Algo difícil. Está claro que se toma todo su decisión. En serio, aunque solo consigue sacar una nota normal y ya. Aprende muchas cosas que puede aplicar en clase. Aumenta rendimiento pequeño. Bueno, es algo. Gracias por contratar el servicio de el Zorro del Oro. Vas a la policía, el lugar y... Bye. Acaba de llegar la factura a tu buzón. ¿No has pagado? Vale. Pone 48 para pagar. Vale. Y no he puesto buzón. Cago en la leche. Vamos a poner un buzón. Una bestada. Vamos a ver este video. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues ya está perfecto. Bueno, pues ya está perfecto. Esperamos hasta que llegue esta gente de trabajar. Uf. Vas a reparar esto. Lo siento, tío. No además de llegar te vas a poner a trabajar. O sea... ¿Debería Florentine invitar a su casa a su compañera de clase Juliana? ¿Por qué? No hace falta hacer sitio en la puerta de la nereca. Su trabajo es meramente satisfactorio. No. No inviten a nadie. ¿Esto habrá mejorado un poco el rendimiento? Sí. Vamos a ver. Lo primero, hacer las bebidas. Debería hacer algunas notas. Hacer los deberes. No. Olvídate de comer mis pollas. Es mi narder. Hacer los deberes y ya después te pones a hacer otras cosas si quieres. Pero lo primero es lo primero. Eso es así. Vamos a ver que terminen los deberes. ¿Ya está a punto? Vale. Cuántico. Pero antes vamos a poner. Cúbete eso. Vale. Vale. Está comiendo. Después vas a usar esto para la vejiga. Después te vas a dar una ducha. Y después vas a... Dar información de lo que querías, ¿no? Terminar un cuadro. Vale. Este lo ves. Y... Hacer algo romántico. No, no, no. Programar una cita. Que nombre. Por cojones. Terminar un cuadro. Sí, eso. Fijo. Vamos a ver. Diversión. Y quería buscar información o algo así, ¿no? Pues pronto a jugar un videojuevo. Ya está. ¿Qué día es el que tiene vacaciones? ¿Qué pasa? ¿Qué día es el que tiene vacaciones? No sé cuál. No sé cuál. No sé cuál. Tiene que dejar el juego. Tiene que estar. Vale. Este está ya con tareas, ¿no? Agregando las costuras. Preparar. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si viene la señora en la limpieza, la verdad. Algo apesta. Uno de los compañeros de control de calidad lleva 17 horas de trabajo interrumpido y 24 medidas energéticas y la oficina empieza a oler a humanidad. Como parece que nadie va a poder irse a casa pronto, Jacobo tiene la opción de sacar el spray corporal masculino y decirle a San Tufillo, señor Tufillo, que vaya a asearse un poco. Ah, vale. O sacar el spray o decirle a ese que se vaya a asearse. Venga, vete a la base, hombre. Tengo miedo de lo que puede pasar. Tras dejar de constancia que apesta, mejora el rendimiento. Vale. El que apesta, el trabajo. El trabajo apesta, la vida apesta. Se había dicho ya que todo el equipo de control de calidad apesta se larga un hecho una furia, pero la oficina huele mejor. Vale. Sin genio. Jacobo es un genio. Los cinco en este trabajo están centrados en las actividades intelectuales, ya que las necesitas para mantenerse contentos. Vale, espérate. ¡Ole! Primero, como va bien con todo, vas a hacer lo que veré. Joder. Vas a hacer los deberes. Vas a prepararte algo rápido al microondas. Vas a usar el baño. Te vas a pegar la ducha que no te he pegado esta mañana. Yo también. De momento está todo ya un poquito más controlado, ¿eh? Ella está rindiendo ya mejor, además. ¿Veis? Ya está en un nivel más alto. Desafío difícil. Abordar un tema difícil dará sus frutos a largo plazo. Siempre conviene ponerse una pesta. De nuevo, ya está en un nivel más alto. De nuevo, si es que lo hagan. Vale, ahora te pega abajo. Bien. Primero come. ¿Y juego un rato, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas horas quiere que me ponga a jugar, tío? Usando el teléfono a notarle o regalar el tipo de movimiento durante dos horas de salida sin dejar de estar centrado. Ah, porque tiene que estar centrado. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo de momento porque está muy cansado y está durdiendo. Vamos a ver, vejiga, usar higiene, la zona de luchar. Comida rápida en el microondas. Y ahora te vas a dormir, ¿eh? Cuando se deshacen con el gusto, te vas a dormir ya. Sí, pero te acuerdas. Vale, a dormir. ¿Ella a las 5 o clase? Venga, 5. Vale. Vamos a ver, 5. ¿Desayunar? No, algo rápido. No hay algo, pues te lo olvides de hablar. Usa esto. Por las 6. Ve como está de sueño. Porque aquí me va lo que yo quiso. Vale, él se va a despertar ya. Vamos a hacer leal usar esto. ¿Ahora sí puede ir a la hora? Vamos a hacer leal. Vamos a hacerle. ¡Vamos a hacerle. Llegó al microondas. ¡Vamos a hacerle! ¡Vamos a hacerle! Ahora si puede quitar el baño Vale, queda un rato Vamos a ponerla a jugar un juego Vale Tirar el tituto ya, coño Vale, el hasta los 10 Vale, pues ahí ya nos olvidamos un rato Ya está de hambre bien Vale, energía, higiene Perfecto, 10 Me voy a poner hasta dormir A sentarte mejor Vale Vale Ahí hay un placer, ¿no? A trabajar, ¿no? Venga, placer No necesitan mi servicio Pues nada, me voy a ver si es mi cliente Vale Y ya está, ¿no? Perfecto Estoy cogiendo ya un poquillo Esto, ¿eh? Ya la verdad que si te coges una rutina Es mucho más fácil Vale, vale Ha vuelto a clase No hace falta de accesibilidad a las maderas Otra vez una vez Es participatorio Vale Vale Hacer la tarea Del tirón Jovencita Hacer tu tarea Diversión Un cojo ¡Todo Un cojo ver ¡Sí! Que si no te lo gustó la hora Y te la va a ir los dientes Vale A dormir Pero bueno Si quieres ir a dormir, a dormir Tú no lo sigues Va a terminar los deberes Vale Tienes que hacerlo todo, hija Que ya te estaba haciendo mayorcita Y ya Un fallo mío, la verdad El haber cogido Y haberla hecho Adolescente Y haberla hecho mayor Vale Siga Vale, interacción social Vamos a decir una cosa Llamar Vosotros de Diviértete por aquí, hija Relaciónate Satear Venga, pero a las 12 te tienes que acostar, eh Te lo digo yo ya Te lo estoy avisando A las 12, a dormir Venga, a dormir ya Vale La primera que se tiene que levantar es ella Vale Preparar comida Rápida Mildondas Para de dormir Venga Pasar Preparar comida No, hombre Preparar algo rápido Para de dormir Para de dormir Vale Este lo llevas para allá, hija Vale 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 Cuando te tienes esto Vas a repararlo Venga I Venga Bien Venga 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 Vale, ya se va para clase ya. Triste porque no tiene interacción, ¿verdad? Vejiga, pulsar. Vale, tiene la vejiga. Ahora tenemos que arquear con la lucha. Bueno, ya ha fregado, vale, pero a por si no lo voy a hacer. No, 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 no. Hasta las ocho ya puedes poner a la vez. Hasta las diez. Y ya está, ¿no? Ya no hemos terminado todo. Acabo de dar cuenta de que su nuevo compañero ha introducido un error. El productor ha introducido un error descomunal. Se lo dice a su productor o se lo calla y trata de seducionárselo. Funciona. Aumento medio. Funciona. El productor encomia a Jacobo y el chico nuevo. Subida de nota. Última vez ha trabajado duro en consecuencia de tuyo. ¡Viva! ¡Ah! ¡Jabín! Llamas a alguien. Porque venga, hombre. Ajá. No hay nadie además con lo que hacer nada. El final es la dirección. ¿No? ¡Jabín! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Weaver... ...Oben? ¡Ugh! ¿Degar? Una ducha... ...y te pones a jugar si quieres. Easy! Lo primero es lo primero. Haces la tarea... ...te vas a la ducha, hemos dicho... ...y a jugar. Siempre estás incómoda robando, hija. Pues tienes que quejarse. ¿La señora de la limpieza viene o no viene? No sé ni que día es. Oye, tío. No sé ni que día es. No sé ni que día es para ir. No sé ni que día es para ir. Tío, ¿cómo has llegado? Sueño que te cagas. Ahí, al baño. Vamos a hacer una lucha. ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a hacer una cosa, te vas a poner a desayunar ya, no, muy rápido, hacer algo de torna, pero ya, vas a usar el váter, y después de eso te puedes guiar la mano. Es viernes, ya ninguno de los dos tiene que ir a trabajar el sábado, efectivamente. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí, vale, y en el siguiente capítulo ya continuamos, así que muchas gracias, si os ha gustado, ya sabéis podéis dejarnos un like, suscribiros si queréis estar al tanto de todos los vídeos que voy haciendo, así que nada, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.